Y estoy más tranquila, sé que apareció mi hija y la mamá de mi nieta, qué más quiero. Lo demás, bueno, ya se verá, pero a mí lo que me interesaba y necesitaba saber que mi hija estuviese bien. Marta es la mamá de Maitén Castaño, la chica de 25 años a quien buscaron por más de 20 horas luego que no tuvieran noticias de su paradero. La joven apareció en Barrio Los Inquilinos de Villa Carlos Paz. La primera versión era que seguramente la iban a llevar al hospital para hacer una revisación. En el hospital no tenían el ingreso, así que bueno, nos dicen que sí, que está en la departamental. ¿Le han dicho dónde la encontraron? No sabía nada, yo todavía no he tenido tiempo de hablar con nadie. Lo que sé es por los medios, la información que le han dado a los medios. Yo todavía no he podido hablar con nadie, pero bueno, aparentemente es mi hija la que está acá y aparentemente está sana, que eso es lo más importante. El caso disparó todas las alarmas de búsqueda en medio de un clima de fuerte sensibilización social ante la ausencia, sin novedades, de una mujer. Ella salió e iba a trabajar, el problema es que nunca llegó a ese trabajo, entonces eso era lo preocupante, no saber, no saber y teniendo una criatura chiquita. ¿Y ella no había llevado un teléfono consigo? No, porque lo había dejado cargando y como no es permanentemente adicta al teléfono, se fue y lo dejó cargando. Se iba por dos horas, le dejó a la nieta, a la hija, a la abuela, y con el tema ya volvía en dos horas a lo sumo. Y bueno, ahí fue el tema porque no volvió a las dos horas. Entonces se generó todo esto y realmente tengo que dar gracias públicamente a todos los medios y a toda la gente que se preocupó, porque realmente yo creo que parte de todo esto es por eso.